Desde el comienzo de los tiempos, venimos nosotros los títeres junto con la humanidad. Pues aquí les presentamos algunas antiguas técnicas títeritescas. ¡Adelante! Hola, mi nombre es Martín Muñoz de la compañía Guarapeuma Títeres. Y vamos a hablar sobre los mecanismos de títeres. Estos se refieren a todo tipo de movimiento mecánico que tenga el títere dentro suyo para que pueda tener mayor expresión. Por ejemplo, movimiento de cejas, movimiento de párpados, de boca, de brazos o de cuerpo completo. Cada títere tiene un movimiento diferente dependiendo de para qué lo quieran. Voy a presentarles al señor tóxico de la obra Un Cuarto Tóxico o también de Juano Ilegal que es así. Hola, inútiles. ¿Cómo están? Me veo bien, ¿cierto? ¡Qué relajo, qué relajo! Como ven, este títere tiene movimiento de cejas, de boca, tiene una salida de humo y todo se puede ver por acá. Esto, una bomba, freno de bicicleta, etc. Cada títere puede tener un movimiento diferente, algunos más simples, como el movimiento de boca, por ejemplo, o el movimiento de ojos. Podemos investigar, podemos crear expresiones y mecanismos que van a ir dentro del muñeco para entretener y entretenernos también en esa creación. Que estén muy bien. Chau. Chau.